hola bienvenidos como están a otro nuevo vídeo pues por aquí estamos de nuevo hoy vamos a preparar una quesadilla de milanesa de res muy sabrosa muy rápida para hacer esta quesadilla por aquí tengo este tengo una libra de milanesa tengo las tortillas que voy a ocupar tengo cuatro tortillas grandes pero este como no tengo chiquitas voy a voy a cortarles con la tijera para hacer este una más chiquita por aquí tengo este chile pimiento tengo este queso este mozzarella también ya deshebrado tengo lechuga romana por aquí unos pedacitos también tengo pimienta un pedacito de cebolla ajo nor suiza y cuatro láminas de queso blanco bueno pues seguimos con la preparación y lo primero que vamos a hacer es este cortar la milanesa estén pedacitos muy pequeños y llevarlos al sartén vamos a ocupar también este sal este aceite este eso sí al gusto lo primero que voy a hacer este voy a cortar la milanesa en trocitos muy pequeños para que rápido esté y no estén muy grandes tampoco cuando hagamos este nuestra pesadilla vamos a cortarle en pedacitos pequeños bueno pues por aquí ya casi vamos terminando de de picar este la carne pues nos vamos al sartén a feirla vamos a agregar este un poquito de aceite este es aceite de olivo vamos a agregar poquito ahora vamos a poner por aquí la carne pues y pues y vamos a pegar aquí este un momento y enseguida voy a venir jusqu a agregar este chile pimiento la cebolla y el ajo bueno vamos a picar por aquí el ajo bien picadito que esté por aquí seguimos con la cebolla bueno pues ya terminamos vamos a ir a poner esto en el sartén vamos a poner la cebolla ya que vemos que la cebolla esté cristalizada ya que esté frita vamos a agregar ahorita enseguida el chile pimiento vamos a agregar el chile pimiento por aquí vamos a estirar este a que se crie un poquito vamos a poner la mercilita vamos a agregar este un poco de pimiento por aquí y vamos a ir a picar nuestra lechuga y acomodar nuestra tortilla para hacer nuestras quesadillas pues ya está lista nuestra lechuga la vamos a ocupar para nuestras quesadillas ahorita lo que sigue voy a cortar la tortilla voy a hacer una más pequeña como es grande la tortilla además hay una más grande y otra más tiene que ser otra más pequeña así es que tengo que cortar las tortillas son grandes pero como necesito una más pequeña la voy a tener que cortar bueno pues la vamos a cortar para hacer esta nuestra quesadilla vamos a cortarle este un poco ya si vemos que está muy grande pues la volvemos a cortar más ahí como ustedes se acomoden para hacer su quesadilla tiene que ser una grande y una más pequeña bueno pues ahorita vamos a poner por aquí nuestro guisadito que hicimos de milanesa bueno pues ya estuvo nuestro guisado vamos a hacer nuestra quesadilla tiene que ir en el centro bueno aquí vamos a poner este el queso ya este deshebrado que tengo por aquí es queso mozzarella vamos a ponerle así ahí si como ustedes también les guste de queso vamos a ponerle también por aquí la lechuga el otro queso bueno así vamos a poner este por aquí este la otra tortilla la vamos a tapar la vamos a recoger así bueno vamos a subirle a esta tortilla le vamos a hacer así así es bien fácil así nos tiene que quedar así nos tiene que quedar bien cerrada bueno pues ahorita vamos a ponerle aquí este en un comalito vamos a poner aceite vamos a poner aceite por aquí este es aceite de olivo por aquí le voy a pasar una servilleta bueno la vamos a poner del lado de donde la cerramos ahí la vamos a poner así pues vamos a seguir con la otra ya 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 así vamos a esperar a que estén listas y ahorita les voy a mostrar como queda así quedan bien sabrosas estas quesadillas te vamos a preparar a este a partir una así quedan bien sabrosas bien buenas que están así quedan bien riquísimas bueno mis amigos mis amigas espero que les haya gustado este vídeo anímense a prepararse estas estas ricas quesadillas bueno este me dio mucho gusto estar de nuevo por aquí con ustedes muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo